Este es un lugar donde nos encontramos las amigas y hoy tengo una amiga muy especial, Gloria Salamanca. Por supuesto que de pronto usted no la conoce, pero yo se la voy a presentar. Glorita, mira, ahí tiene muchas amigas. Ay, pastora, muchas gracias, qué privilegio. Este es un espacio para nosotras. De pronto a veces uno puede hablar de corazón a corazón. Sé que la mayor parte de la audiencia van a ser mujeres y hay un tema que a nosotras como que nos llega al alma y es cuando tengo que cerrar el baúl de los recuerdos, porque si los abro, ay, viene como el dolor. Y ese tema del perdón me vino hoy. ¿A ti te ha costado perdonar? Buena pregunta. Sí, no es tan fácil. Pienso que nuestra naturaleza humana es de tener cosas guardadas, de retener, de quedarnos con las cosas. ¿Te acuerdas del cuarto de San Alejo? Ah, sí. Cuando yo tenía el famoso cuarto de San Alejo que ya estaba todo lo viaja. Bueno, en mi casa había algo, decía, eso guárdalo, mi hijita, que de pronto en el futuro te puede servir y eso no va a servir para nada. Claro que es esa tendencia a guardar lo que nos sirve. Y a creer que ahí teniéndolo atesorado estamos seguros, no sé. Glorita siempre ha sido como muy juvenil, muy espontánea. Ya, ¿tus hijos qué edades tienen? Bueno, yo soy mamá de todos los tiempos. El hijo mayor tiene 21, mi segundo hijo tiene 14 y mi pequeña hija tiene 3. Tres añitos. Bueno, ¿llegaste de qué edad a la iglesia? Sí. Llegué alrededor de los 20 años. 20 años, súper joven. Aquí conociste a Saúl. Ah, sí, claro. Aquí me lo gané, lo disipulé, lo consolidé. Claro, él era mi amigo en el mundo. Y me lo gané. Caminé, vamos a una rumba diferente. Exactamente. Bueno, y ha salido buena, buena gente, Saúl, ¿no es cierto? Ay, lindo. Sí, gran esposo, gran papá, gran pastor. Lindo. Sí, le lleva siempre la idea. Por eso es excelente esposo. Bueno, y en ese baúl de los recuerdos, ¿qué fue? Como que en ese lugar donde tú sentías tanto, como un poquito difícil. Bueno, para mí, mi marca, el pastor tiene un libro que se llama los 144, la llave de la multiplicación, y el primer tema de ese libro de las marcas. Y hoy el día es el día de, bueno, no sé cuándo va a salir al aire este programa, pero hoy que estamos grabando es el de la marca correcta. Ah, bueno. Tremendo. Ah, entonces sí teníamos que grabar hoy. Sí. Hoy era el día. Hoy era el día. Y pienso que el enemigo siempre nos quiere marcar. Y yo cargué por mucho tiempo la marca del resentimiento. La marca que, bueno, no juzgo a mi papá. Pienso que él no tenía Jesús. No tuvo la sabiduría ni el amor. Y en esas ausencias pienso que la única persona que yo creo que he odiado profundamente y me dejó una marca profunda que Jesús tuvo que revertir fue él. O sea, él no fue un papá tierno. ¿Fue ausente o él vivió contigo? No, la historia es más, se me hace muy difícil porque nosotros éramos cinco hermanos, cuatro mujeres, un hombre. Digo, éramos mi hermano murió hace año y medio. Repentinamente quedamos cuatro mujeres. Pero de los cinco hijos, no sé, me gané el premio de que él creía que yo no era su hija. Entonces él hizo una diferencia conmigo tremendisísima en medio de todos los hermanos. O sea, él se refería a mí como a mi mamá le decía a su hija. Entonces yo también lo veía como si no fuera mi papá, pero él es mi papá. Y eso generó algo terrible, terrible una ausencia total. O sea, no tuvimos ningún tipo de relación. Y tú nunca te preguntabas por qué la diferencia. Claro, de ahí que yo le decía a mi mamá, yo detesto las preferencias. Es algo que el Señor me enseñó con el tiempo a nunca compararme con nadie, ni a comparar a mis hijos con nadie. O sea, por lo mismo que yo viví. O sea, yo era como literalmente de otra familia. O sea, entonces mi mamá se levantó como con ese espíritu de protegerme. Y mis hermanos me decían, no le hable. Él no la quiere. O sea, todos como que, no, usted no, porque usted no es de aquí. Usted no, porque usted no es. Sí. Wow. Y bueno, y entonces tu adolescencia debió ser un poquito difícil. No, yo era una persona, siempre he sido como que he buscado la alegría. Él era una persona difícil, difícil en todos los sentidos. Y él vive actualmente. Sí, claro. Y todavía no tiene ninguna relación. No, ahora sí. Yo conocía al Señor, bueno, él era una persona agresiva con mi mamá. Entonces yo tenía una meta en la vida, era un día yo voy a ser grande. El día que yo sea grande, él no la volverá a tocar. Pues el día que tuve 14 años, él me agarró como miedo. Porque claro, toda mi ira reprimida, mis demonios, yo sé que eso no era nada bueno. Bueno, él trató mal a mi mamá y yo me levanté como una fiera. Le dije, tócala, hoy yo te mato. Y yo creo que él lo creyó yo, claro que no lo iba a matar. Y claro que no tenía ni siquiera. Y además no es tan alta y no creo que sea tan formida. Y mi papá es súper grande. Pero te vio tan decidida y de pronto también tus ojos y todo. No, yo sé. Era algo horrible, yo creo. De ahí él no volvió a tocar a mi mamá. Algo que ha hablado el Pastor César, que es mi esposo, para que la audiencia sepa, soy la favorecida. Casada con el Pastor César Castellanos, en uno de sus libros también habla cómo uno debe discernir los pensamientos. Cuando vienen a la mente que uno piensa que es un pensamiento generado por uno mismo. Entonces es como que yo creo que estoy analizando la situación y lo más seguro detrás de ese pensamiento que vino a tu padre, pues indudablemente fue un pensamiento del infierno para destruirte. Porque tú tienes un ángel y tienes una misión en este mundo. Entonces era como algo que quería destruirte aún desde tan pequeña. Sin embargo, algo sobrenatural. No, el Señor ha sido mi papá. Me ha protegido desde chiquita. O sea, yo siento... Es que yo miro, por ejemplo, a mis nietas, que son bellas, pero ellas dependen totalmente de sus papás. Miro a mi hijo, que tiene siete años, Matías, hablábamos ayer con César. Él, pues todo su mundo somos nosotros, el padre o la madre, una palabra de motivación. Totalmente. El estar solo en la casa, aunque él llega, hace sus tareas, se acuesta, pero el hecho de saber que está ahí su mamá, está la mamá ahí, está tranquilo. Es totalmente así. Entonces también la figura de padres, de protección, seguridad, de afirmación. Y entonces en tu vida no la hubo. Literalmente, o sea, si tú me preguntas, yo no tuve papá. ¿Él nunca te dio un beso? Ah, no, 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 jamás. Y nada material. Yo me volví súper buena estudiante para que mi mamá no pagara nada. Entonces yo terminé becada, pero era una guerra emocional, o sea, ni que era buena ni nada de eso. Sino que tenías para que no tuviera que ella pagar nada. Exacto. O sea, de alguna otra manera que era como un resentimiento hacia tu madre y era a través de ti. Exacto. Wow. Bueno, gracias por Jesucristo y por el Evangelio, por el perdón. Ahora, ¿cómo entendiste y cómo pudiste perdonar? Mi encuentro. Mi encuentro fue para mí, será siempre mi primer y único encuentro y para toda la vida. Mi encuentro fue maravilloso. Yo llegué a la iglesia en el año 91, en el 92 fui al encuentro, en el 93 me casé. Pero en el año de marzo. Y con un hombre muy amoroso. Sí, gracias a Dios. No te recompensó. Sí, sí me recompensó. Fui al encuentro y en la charla de familia para mí fue sobrenatural. Porque yo le decía, Señor, yo no lo quiero perdonar. O sea, no quiero. Y el Señor me decía, en cambio yo sí te quiero perdonar a ti, porque te amo, porque derramó tanto amor. Mira, el que me conocía antes de Cristo y el que me conoció el día después del encuentro dicen, la gloria se murió en el encuentro. Yo me morí. Mi identidad insegura, mi temor al hombre, mi deseo de aceptación, de quiéreme, quiéreme a todo el mundo, se murió en la cruz. Yo se levantó una joven capaz de perdonar. Yo oía al Señor, o sea, yo nunca había tenido una experiencia tan sobrenatural como mi encuentro. Oía al Señor que me dijo, yo soy tu papá. Nunca ese lugar será de nadie. Y desde ahí mi relación con Jesús es profunda. Él es mi vida. Si quiero zapatos se los pido a él. Ah, por eso estos zapatos tan bonitos. Por favor, miren, los míos también me los regaló mi papá. Sí. Guau. Tenemos el mismo papá. Sí. Por eso somos hermanitas. Sí. Y mi meta en mi encuentro fue, lo voy a buscar. Yo no vivía con él, yo vivía sola con mi hermana. Le dije, lo voy a buscar. Le dije, Señor. Y yo pues no tenía experiencia. Llamé al líder que tenía de testigo a mi hermana. Yo me llevé testigos a pedirle perdón a mi papá. Yo hice cada cosa. Y los reuní y le dije, papá, yo quiero pedirle perdón. Mi papá es así muy guapo. O era, ya está grande. Muy bien puesto, muy guapo. Nunca había tenido una cara de ternura ese día. Yo le dije, yo le quiero pedir perdón porque yo no fui hija. No le pedí perdón porque él no fue papá. Le dije, además, usted no tiene a Jesús. Yo sí. Y yo ya tengo todo lo que me hacía falta. Yo quiero que sepa que en el amor mío yo no tengo amor para usted. Pero Jesús me dio un amor. Y en el amor de Cristo, yo lo amo. Y le pedí perdón. Y él lloró. Y mi familia, bueno, mis hermanos me llamaron y me regañaron porque le había pedido perdón. Porque la cosa fue muy dura. Mi hermano murió hace año y medio, en el mes de junio. Yo viajé a la ciudad de Cali. Yo ya estaba en México. Me vine. Y yo vine a darle el abrazo a mi papá que nunca le había dado. Creo que eso fue como cerrar un ciclo. Como el sello. Yo lo consolé. Porque a ese hijo sí lo quería. Ah, no, los quería a todos. Menos a ti. Menos a mí. Menos a mí. ¿Y es que tú eres parecida a tu mamá o a quién? A él. Ah, él no se quiere a sí mismo. No, claro que no, porque no me quiere a mí. No, yo no sé. Pero ¿por qué te pareciste a él? Yo no sé. No, tú no te pareces a él. No, yo no. Tú te pareces a tu padre celestial. Amén. Amén. Y él creo que, o sea, yo desde que tengo a Jesús yo cambié. Y yo entendí el mensaje que da el pastor. El Señor a mí me habló en el encuentro. Porque yo le dije, ay, perdonar lo que es artera, si ese es igual. No va a cambiar nunca. No, y uno siempre tiene esos argumentos. Yo decía, yo perdono, pero si vienen y me piden perdón, ahí sí los voy a perdonar. Pero me dijo, hija, puede durar un siglo más y no van a venir. Entonces, mejor, sé obediente, porque yo te quiero bendecir a ti. Y le dije, y el Señor me dijo, pero tú sí cambiaste. Y entendí ese, el mensaje del pastor, si yo cambio, todo cambia. Yo cambié, mi vida cambió. Tal vez él no ha podido. ¿Y él vive con tu mami? No, mi mami vive conmigo. No, no creo que tu madre fuera como muy feliz con él. No. Porque si no es buen papá, pues ni, pues no creo que... Sí, fue una vida muy difícil. Sí, wow. No, tu mami ya se ganó el cielo. No, se acepta a Jesús. Ella es toda una discípula. Bueno, yo creo que tal vez hay televidentes que han vivido algo similar. ¿Qué podrías decirles? Pues lo único que me queda a mí decirle a todos los tremendos televidentes que nos ven es Perdonar es una decisión, es una necesidad, es limpiar el corazón, es quitar una atadura de nuestro ser. O sea, está tan cerca como decidir. Nunca pida justicia, porque el día que usted pide justicia, anula la justicia de la sangre de Jesús. Así que es mejor que él nos justifique a que nosotros nos justifiquemos. Y si no van a cambiar, no importa. El perdón es esa capacidad que tengo de cuidar mi propio corazón. Y pienso que el más beneficiado cuando perdona, no es el que recibe el perdón, sino el que lo da. Ese verso que dice que sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Yo veo que el corazón es como una fuente cristalina. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Israel? En el Monte Hermón. Eso me impactó, porque salía de la montaña, un agua cristalina. Y bueno, muchos de los pasajes en los Salmos se refiere al Monte Hermón. Y yo decía, tan cristalina esa agua tan pura, porque venía ahí de la peña y se veía. Y yo siento que así es nuestro corazón cuando nacemos. Hay una inocencia, una pureza. O sea, uno ve un bebé, un bebé solamente quiere afecto. Que lo abracen, que le den un beso, que le den tiempo, que le den protección. El ser humano necesita afecto y amor. Y por lo general es cuando hemos sido como que nos negaron. Ese afecto genuino y ahí es lo lindo del Evangelio. Porque de pronto ahí nace algo turbio, que es el rencor, el resentimiento, la amargura, esos recuerdos o el sentirme víctima, porque eso también es terrible. Cuando por años dice, pobrecita yo, ¿por qué me sucedió esto a mí? Y entonces eso también hace que tu corazón quede totalmente contaminado. Pero cuando dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. O sea, el que más se va a beneficiar es el que decide perdonar. Y ahí es cuando se abre el cielo. Por eso tú eres tan especial, Glorita. De verdad, tú tuviste el valor de perdonar, pero de una. Llegó a la iglesia y como que soltó todo eso y fuiste libre. Ahora, ¿no quiso venir algo de pronto con los años, una actitud, algo que la persona fuera distante, que tú dijeras, bueno, yo quería que me llamara o no, nunca pasó. Pues la verdad, yo amo al Señor, Jesús, mi iglesia, mi casa, mi familia. Y para mí Dios suplió todo con mi iglesia. O sea, la verdad, a mí no me quedaron vacíos. Yo siento que la sangre tiene ese poder. No, lo que pasa es que fue una experiencia total y absoluta y llenó todo. Hace un tiempo atrás estaba también con Patricia, que es de la ciudad de Cúcuta, y decía, lo lindo de la iglesia es que somos una familia. Totalmente. Entonces es como que esta es la familia que tal vez no tuvimos. Jesús, aquí recibimos la paternidad, esa hermandad. Y yo entendía cuando en los evangelios describen que vienen donde Jesús y le dicen, Señor, Señor, seguramente está haciendo la célula, allá donde Marta, María y la Sá. Señor, Señor, allá afuera está tu madre y tus hermanos. Entonces uno piensa, no, pues si está María y los hermanos del Señor. El Señor debe decir, un momentico, apaguen las cámaras, me quito el micrófono, voy a hablar con mi madre y con mis hermanos. Pero el Señor no dijo eso. Dijo, sí, ellos son importantes. Sí, ellos tienen un lugar en mi corazón. Pero quiero dar la enseñanza. Por encima de ellos están los que hacen, los que oyen, obedecen y hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces yo entendí que esa relación de amistad, afectiva, es aún más estrecha, muchas veces es con aquellos hermanos que también tienen nuestra propia fe. Que con el mismo núcleo familiar, los mismos hermanos, de pronto hablamos otro lenguaje, no hay resentimiento. Pero es algo la conexión tan grande, que por eso fue que Jesús le dijo a los discípulos en ese entonces, que eran de Juan, Juan el Bautista, creo que ahí era tal vez Juan, los primeros apóstoles, que le dijeron, Señor, ¿podemos ir contigo? Y dijo, sí, vengan, moren conmigo. Y fueron y moraron con Jesús por dos días, algo así. Y ahí fue cuando los llamó para que fueran parte de los doce. Y vino a ser un vínculo tan estrecho, y eso es lo poderoso de la visión. Que mi equipo de doce viene a ser mi propia familia, donde yo oro por ellos como si fueran mis hijos, donde yo me alegro cuando tienen un bebé, bueno, cuando se casan, cuando tienen bebés, o cuando están en la tribulación, que tomo sus angustias, que nunca hay como algo que uno diga, no me alegro con que prospere. No, todo lo contrario. Queremos que todos sean conquistadores. Bueno, eso es lo lindo de la visión, y eso es lo que el Señor hace cuando conocemos a Jesús. Bueno, pero, ¿ahora dónde vives? Yo sé que moras con Jesús, pero ¿en qué lugar del mundo? En México, en la ciudad de México. O sea, el Señor te llevó a esa nación, ¿será que esa nación necesita de la paternidad? Totalmente, totalmente, ese es el manto, yo creo que necesita México, la paternidad del Señor. ¿Cuántos llevas allá? Hoy cumplimos tres años de haber aterrizado. Hoy, tres años. De haber pisado la tierra. ¿Y qué tal la comidita? ¿Picantica? Picantica, picantica, y bastantica. Pero tú llegaste a México y te adelgazaste. Sí. ¿Quieres adelgazar? Visita México. MSI. Pero no coma tantas, ¿qué es? Burritos. Taquitos. Taquitos. No tanto, un poquito, pero no tanto. Pero, ¿cómo es la ciudad? No, la ciudad es una ciudad, tres veces Bogotá, con más de 20 millones de habitantes, la sola ciudad del DF. Una ciudad, una ciudad súper, súper grande, hermosa, me encanta, así muy cosmopolita, pero con unas necesidades tremendas. Donde yo sé que abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y es una ciudad que necesita, necesita urgente, como decía Olguita, hoy que no nos quedemos callados. Bueno, esto es Gloria Salamanca, pastora de la Misión Carismática Internacional, misionera en la Ciudad de México. Y, bueno, gracias, pastora. Qué lindo tiempo. Con un mensaje tan lindo. No sé si oraras por nuestros televidentes. Vamos a orar por todos los que hoy quieran, número uno, darle su corazón a Jesús. Y, número dos, perdonar y recibir perdón. Ahí donde usted está, ponga su mano en el corazón. Diga, Señor Jesús, hoy te doy gracias por esta palabra. Abro mi mente y mi corazón. Te acepto como mi Señor y Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida, no lo borres jamás. Y, por favor, ayúdame a perdonar, así como tú me has perdonado, en el nombre de Jesús. Bueno, gracias, amén. No sé qué última palabrita quieras dar a todos. Bueno, última palabrita es de verdad, sean expertos en conocer a Jesús, en su sangre, en su palabra. No es una religión, es nuestro estilo de vida. Gracias por haber estado con nosotros. Dios les bendiga. Uno, cuando escuchas tus canciones, uno dice, ay, ella como aprendió a cantar. Yo no sabía el don en realidad que yo tenía, ni lo que Dios quería hacer con ese talento, ¿no? Creo que muchas se están diciendo, ay, es que Lili es bonita, fashion, tremenda voz. ¿Quién nos iba a enamorar de ella? No tan dramático. Y algo así como, por ejemplo, la canción Cúbreme, o sea, fue en un hotel, o sea, de repente estoy así, bañándome y empiezo a adorar, empiezo a adorar, sale de la nada, cúbreme, abrázame y escóndeme. O sea, bum, bum, salgo corriendo al baño, empiezo a escribir, bum, es una canción, entonces. ¡Gracias!